¿Qué es lo que estamos buscando para que no queden nuestros hijos sin estudiar ni nosotros apagados dentro de nuestra casa? Hay focos frontales para leer, pequeñas baterías que cargan cuando pueden conseguir un poco de electricidad. Se tienen que ir desplazar durante muchos kilómetros para hacer colas en lavandería, para lavar la ropa. No pueden estudiar, no pueden cocinar, tienen que recurrir al carbón o el gas para poder cocinar, para poder calentarse. Estructurarlo para que sea una semilla que se transforme en un árbol muy grande. Familia es todo, es todo para mí. Mis hijos aquí ya es la luz de mi vida. Porque tú vas por la calle y no te fijas, sabes que hay una persona y dices, ¡ay qué pena! Pero es que ni la miras porque te da tanta cosa. Acércate, mírale, buenos días, ¿qué tal? Ya está, no hace falta ni darle dinero ni un café. Buenos días, ¿qué tal? Una sonrisa, es que te cambia el día. Yo creo que nos olvidamos de las personas que están aquí a la vuelta de la esquina. Pues hace años yo me di cuenta que no estaba haciendo casi nada por los demás. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.